Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram. Bienvenidos a los nuevos y como siempre un placer tener por aquí a los de siempre un domingo más en el canal. La verdad que me alegra muchísimo y que cada vez somos más en el canal y es gracias a vosotros. Así que si compartís este vídeo, si os gusta y os suscribís, si le pegáis un like, si pegáis un comentario, eso ayuda muchísimo a que YouTube enseñe el vídeo. Bien, vamos a probar y vamos a intentar reventar el botón de likes y en los comentarios quiero que me pongáis vuestras dudas sobre fotografía e intentaré hacer un vídeo o intentaré recogerlas y hacer un vídeo contestándolas a todas. Y si hay alguna que da para un vídeo entero, pues haré un vídeo entero sobre alguna, pero me gustaría que me pusierais todas las dudas de fotografía o de vídeo o de cosas que no sepáis o que tengáis más intriga en saber abajo en los comentarios, reventar el botón de likes y a tope con las suscripciones y vamos para arriba con esta comunidad, con este canal que la verdad que está cogiendo muchísima forma. Y ahora sí, vamos con el vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar, os voy a traer, os voy a contar unos consejos para que aprovechéis al máximo el tiempo en vuestras sesiones, que seáis lo más eficientes posibles tanto a la hora de tirar las fotos como a la hora de aprovechar todo, digamos. Es decir, que vais a aprovechar el tiempo tanto en la postproducción como en la sesión en sí. ¿Vale? Así que vamos a empezar con el vídeo con el primer consejo. El primer consejo es un poquito de producción, el primer consejo es el timing de la sesión. Si tú tienes, por ejemplo, unas tres localizaciones pensadas para hacer la fotografía, pues que previamente tú te hayas mirado cuánto se tarda en ir de una a otra, qué transportes disponibles hay para ir, si se puede ir andando, si se puede ir en metro, si puedes coger un taxi para ir, si con tu propio coche puedes ir tú y él o la modelo, etc. Y más o menos saber cuánto se tarda en ir, porque el timing es muy importante. ¿Por qué es importante? Aparte de para no perder el tiempo y saber cuánto tiempo vas a estar haciendo la sesión. Por ejemplo, antes del último sitio, tú quieres hacer fotos al atardecer en X lugar y estás en el penúltimo sitio, es decir, estás en el sitio anterior al que vas a acabar la sesión. O sea, que te falta todavía una localización en la cual quieres hacer fotos al atardecer. Y son las cinco y media de la tarde, pero tú no sabes cuánto tardas en llegar hasta allí o a qué distancia está la parada de metro, etc. Entonces te pones en camino y quizás llegues tarde y te pierdas esos 10, 15, 20 minutos que te da la hora dorada para hacer la fotografía. ¿Y por qué te los pierdes? Te los pierdes por no calcular bien el timing de la sesión. El timing es bastante importante llevarlo todo bastante bien organizado porque ya os digo, os podéis perder la foto que teníais pensada, os la podéis perder. Le vas a decir al modelo o la modelo más o menos el tiempo bastante más exacto de lo que va a durar la sesión y tú vas a ir más tranquilo, vas a ir jugando, sabes que a tal hora en este sitio pues guay, luego de aquí a aquí tienes 20 minutos, os podéis permitir parar a descansar un poquito, luego empezar, etc. Te permite organizar muchísimo mejor la sesión, ir más tranquilo, trabajar mejor, un poquito más pautado y organizado y al final le sacarás mucho más provecho a las fotografías porque las haces donde quieres, cuando quieres y sacarás el resultado que tú quieres. Y esto es muy importante a la hora de hacer fotografías. Ser eficiente y ser productivo. Otro consejo que os voy a dar, también es de producción o preproducción, no sé cómo lo llamarían, no es de in situ en la sesión, sino que es que os preparáis las fotografías un poquito que queréis hacer en casa, es decir, que cojáis una hoja en blanco, si no sois grandes dibujantes como yo, pues yo dibujo con muñequitos de palo las fotos que quiero hacer y luego pues me las describo un poquito en un cuaderno. Y esto es muy importante, ¿por qué? Repito, el tiempo es oro, vale muchísimo, entonces si vais con las ideas muy claras de las fotografías que queréis hacer, os van a salir. Y no vais a llegar, pues eso, tienes ahí tranquilamente apuntadas tus fotografías, las que seguro, seguro, seguro que quieres hacer, que te has estado pensando justo para este sitio, para esta luz, con el vestuario que habéis acordado tú y la modelo, ¡pam! Esta foto es genial, esta siguiente también, esta para la última localización, etc. Y esto te permitirá trabajar bastante más rápido. Y esto me une con el siguiente punto, que es no hacer mil millones de fotografías para estar mil millones de horas eligiendo fotos o retocando fotos, sino que si hacemos bien los croquis y cogemos bien las referencias y pensamos bien las fotos, luego a la hora de hacer la sesión no iremos con tropecientas mil millones de fotografías para casa, sino que iremos con las fotos que realmente nosotros necesitamos y nosotros queríamos obtener. Y esto también es súper, súper importante, no perder el tiempo, porque al final hay que ser eficiente, hay que ser productivo, y eso no quiere decir que estemos en el sitio, se nos ocurra una foto y digamos, ¡hostia, voy a hacerla! Claro que puedes hacerla, y claro que debes hacerla si tú crees que puede salir algo guay. Pero si tú ya vas con cierta idea, con ciertas poses pensadas, con ciertas luces que más o menos sabes que te van a entrar, con cierto edificio que quieres meter en la fotografía, pues te facilita mucho a la hora de hacer la sesión. Y llegarás a casa con menos fotos, pero muchísimo mejores. Es mejor hacer solo 100 fotos en una sesión y que de esas 100, yo qué sé, puedas aprovechar 40, que 40 digas, ¡oh, qué bien me han quedado! Y puedo aprovechar 40 fotografías, que hacer 1000 fotos, de hacer por hacer, de hacer por probar, de hacer pum, 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 y aprovechar solo 10 fotos, o 5. Porque te has estado el mismo tiempo, encima has disparado más, has perdido más tiempo eligiendo y retocando las fotografías, y has sacado muchísimas menos. Entonces, no hay que tener ansia por hacer más fotos, no hay que tener ansia por decir, más fotos es mejor porque voy a tener más fotos, seguro que alguna buena hay, no. Piénsate bien las fotos, más o menos ves con una idea hecha, si hace falta dibújatelo, descríbetelo, y ves un poquito a idea hecha para hacer esas fotos, esa sesión. Prepáratela, que siempre va bien para no perder el tiempo, ya lo he dicho, ser más eficiente, etc. Y una vez en la sesión, claro que se te van a ocurrir cosas en ese momento, porque a algunos se nota mejor improvisar, yo me incluyo, y en el momento de hacer la sesión, pues se me ocurren cosas diferentes, veo una cosa y digo, osti, vamos a probar allí, vamos a probar allá, pero ya está, siempre voy con una idea un poquito más pensada de lo que voy a hacer y todo eso para, ya os he dicho, aprovechar mejor el tiempo y no volver con tropecientas mil millones de fotos y morirme de asco, luego el ordenador, intentando elegir alguna buena. Vale, otro consejo es estudiarte un poquito las localizaciones a las cuales vas a ir. En esto de estudiar no me refiero a que te sepan la historia de esa calle, ni de ese edificio, ni nada de eso, sino, por ejemplo, hacia dónde están orientadas, cuál es la mejor hora para hacer fotografías en ese sitio, si tienes un edificio muy alto y el sol se te va a ir antes en esa localización, si vas a tener sombra, si vas a tener sol, mil cosas a tener en cuenta a la hora de buscar una localización, porque quizá hay localizaciones que al atardecer no tienes hora dorada por la situación de edificios, etc. y al amanecer sí que tienes una luz muy bonita, una luz de amanecer súper guay, entonces a esta localización no vale mucho la pena ir al atardecer, porque si vas a tener una sombra, pues mejor vete al amanecer y vas a sacar buenas fotos. Me refiero a esto, a optimizar las localizaciones y a saber cuándo ir y cuándo hacer las fotos. Y cómo hacer las fotos, porque también está claro que hay que saber aprovechar si hay un monumento muy bonito o si hay unas paredes de colores muy chulas que te dan para jugar con el vestuario de la modelo, etc. Hay muchas cosas a tener en cuenta y si no has ido nunca a la localización o no la conoces o no la has mirado o no te la has estudiado un mínimo, vas a ir y vas a improvisar, porque no vale hacerse una idea de una foto y luego que la localización la localiza... ¡Joder, cómo estoy! Y luego que la localización no la conozcáis, porque igual no podéis aprovechar el esquema que vosotros habéis marcado o la ropa que habéis elegido, pues no pegan. No os recomiendo que improviséis mucho o que no conozcáis las localizaciones a las cuales vais a ir a hacer la sesión. Es mejor conocerla, ir sobre seguro, más o menos, que luego sí que siempre verás algo y descubrirás algo raro y te darán ganas de hacer fotos, pero un poco ir sobre seguro, porque esto también arrastra todo lo de antes. Os hará la sesión más eficiente, sacaréis mejores fotos porque las tendréis bastante bien pensadas. Los vestuarios elegidos con la modelo seguramente os complementarán mucho mejor al haber conocido antes la localización, sabes los colores que hay, sabes la hora que queda bien en esa localización, etc. Y también te permitirá hacer bien el timing, que es el primer punto que hemos dicho, conocer las localizaciones, cuál es la parada de metro más cercana, si puedes aparcar el coche, si puedes ir andando de la primera localización a la segunda, etc. Todo esto es muy, muy, muy importante a la hora de hacer una sesión. Y casi todos los consejos son de preproducción, es decir, de coger, sentarte, mirarte Google Maps, apuntarte en tu libreta las fotos que vas a hacer. Esto es trabajo en casa, señores. Qué serio me ha quedado eso, parezco un viejo hablando. Trabajo en casa. También hay mucho trabajo antes de hacer una sesión y este trabajo es súper, súper importante. Como es importante editar, como es importante estar ahí para hacer las fotos y tener buen ojo, también es muy importante prepararse muy bien las sesiones. Porque yo he ido a sesiones sin preparármelas y he ido a sesiones ya con un poquito de idea y no tienen punto de comparación. Yo os recomiendo que lo probéis. Sí que va bien de vez en cuando. Yo hago una sesión súper improvisada de vez en cuando porque va bien para la mente, para despejarla, para hacerla trabajar y todo eso. Pero si voy a una sesión, que he hablado con una modelo, ella viene de por ahí, yo también vengo de lejos, y aprovechar el día, siempre me preparo bastante en la sesión. Las localizaciones, las horas, dónde quiero coger, por ejemplo, el atardecer, que es una hora que me gusta mucho. Siempre busco un sitio que vaya a quedar muy bien para hacer el atardecer. Y siempre me preparo también una serie de fotografías de referencia, hago unos dibujitos, unas descripciones, me llevo mi libretita y mi teléfono móvil para ayudarme en la sesión de fotos. Como último punto, como último consejo, es la comunicación previa con él o la modelo. Porque hay que comunicarse no solo en la sesión, caerse bien o crear cierto feeling o darse cierta confianza, sino antes de la sesión, vosotros no podéis decirle al modelo, vale, a las seis en este sitio. Con el modelo hay que hablar antes de la sesión, explicarle lo que vais a hacer cuando tú ya tengas pensada la sesión, es cuando tienes que hablarle al modelo. No al modelo decirle, vale, hacemos una sesión, vale, el modelo te dirá, ¿qué rollo quieres hacer y tú? Ah, pues no sé. Eso no vale. Hay que pensar una sesión, entonces a partir de esa sesión buscarás un perfil más concreto de modelo que te pegue con esa sesión, lo que hará que la sesión te quede mucho más guay con todos los puntos. O sea, si todo está bien pensado, todo saldrá mejor porque todo estará acorde con todo y esto hará que sean mejores fotografías. Entonces escogerás un modelo o una modelo que encaje con la sesión de foto que tú quieres hacer, le explicarás todo lo que quieres hacer, la temática de la sesión, las localizaciones a las que quieres ir y más o menos cómo os moveréis por esas localizaciones. Entonces, con todo esto explicado al modelo, el modelo sabrá más o menos el vestuario que te puede enseñar y cuál te puede interesar y hará que montar la sesión, que cuadrarlo todo sea muchísimo más fácil, muchísimo más rápido. El modelo se llevará unas mejores fotografías y tú también. Te vas a llevar muchas mejores fotos, te vas a llevar menos horas de trabajo en postproducción, te vas a llevar más fotos buenas, que esto también es una cosa muy, muy importante. Os llevaréis más fotos buenas, que es lo que interesa y esto es una parte que creo que no he hablado nunca un poco de antes de hacer la sesión, que os digo que es muy, muy importante. La sesión no empieza cuando tú coges la cámara y empiezas a disparar, sino que la sesión empieza cuando tú aquí, cuando tú aquí, yo bien hablar. La sesión empieza cuando está por aquí rondándote la idea. Por aquí empieza a nacer, está el feto de la sesión ahí naciendo y tienes que parirlo. Y para parirlo, pues, tienes que escribirte tus ideas, tienes que dibujar un poquito tus fotografías, tienes que hacer un poquito los timings, localizaciones, modelo, etc. Cuando tienes todo eso, está ya a punto de salir. Estás ya de ocho meses. Cuando haces la foto, haces la sesión de fotos, pues está ya que, dices, he roto aguas. Y cuando ya las tienes editadas, es cuando te dan a tu bebé en brazos y haces, ¡Ay, qué bonito! y ves tus fotos hechas y dices, así, sí, y te sale un bebé precioso. Perdón, una sesión preciosa. Y os iréis contentos y todos contentos. Y voy a parar ya porque me estoy enrollando, que te cagas, joder, como hablo. Y mira que me acabo de levantar de la siesta porque estoy currando de noche y estoy grabando esto a las 5 de la tarde y sí, me acabo de levantar. Me acabo de levantar porque plego a las 5 de la mañana entonces pues tengo que dormir. Me he levantado, he desayunado y me he vuelto a dormir. Y por cierto, mirad, se me ha olvidado deciroslo, mirad que bien me han dejado la peluquería. Bueno, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, ¿vale? Si os ha gustado, os ha sido útil, pegar un buen like, suscribiros que es muy importante y me gusta ver cómo va creciendo este canal gracias a vosotros que compartáis el contenido y ya sabéis, dejar en los comentarios dudas sobre fotografía, vídeo o cosas que os den más interés o más ganas de conocer en este mundo. Ponedmelo abajo. Y nada, me despido aquí y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Wey! Si aún sigues por aquí, pues te voy a invitar a que te suscribas, ¿vale? Y a que veas otro vídeo del canal, que no te vayas a otro porque este es tu canal de confianza, así que te pongo aquí un vídeo súper guay. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene o en la despedida del próximo vídeo que vayas a ver. ¿Eh? Y así que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Bye!